Por ustedes, para que les vaya la raja siempre. Y por ti también, Jampi, ¿estás feliz? Gracias, amigo. Sí, total. Nada de que quejarse, la verdad. ¿Cómo va este 2022? ¿Ha sido un buen año? Ha habido mejores. Ha sido un poco tormentoso en su comienzo, pero... creo que también es divertido eso, que todos los años sean distintos. Si viviésemos como en una situación muy plana, o más o menos todos siempre en un mismo orden, sería aburrido. Entonces, me gusta que se desarmen algunas cosas, que se rearmen otras, que se armen unas nuevas en cuanto a entretenido. Y estamos hablando de todos los ámbitos de la vida también. Sí. Ha sido movido en todos los aspectos. Sí, sí. Bueno, igual, yo creo que de alguna manera tenía que ser, ¿no? Veníamos como de dos años y medio, un poco aletargado, como una suerte de pausa. Entonces, más o menos se veía venir que cuando se abriera el dique de nuevo, las aguas se iban a revolver. Gracias. 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 Gracias.